Pues cuando vimos ya se había distribuido en todos lados, nosotros lo que hicimos fue destruir prácticamente toda evidencia. ¿Qué me quiere tomar el pelo diciéndome que no es verdad o qué? Se me hizo fácil hacerlo y ya quedó la imagen. Tratamos de hacerlo que se viera como una cámara de seguridad, como normalmente aparecen los videos que revisa la gente de seguridad. No, es que no estamos jugando. ¿Por qué me habla y me dice que el fantasma... ¿Cómo es posible que me hablen de esa manera? No me tome por favor esa porquería. Estaba un día viendo la tele, cuando de repente escuché la computadora que me daba un aviso. Tienes un e-mail. La verdad no le presté atención, hasta que me acordé que mi computadora no avisa que llegan los e-mails. Me levanté y ¿qué creen? Estaba el e-mail de la niña. No, estaba la Vero, que había llegado un rato antes. Gabri, ¿no te estoy diciendo que tienes un e-mail? Me acordé que me había pedido checar sus e-mails en mi computadora. Platicamos un ratito, echamos relajo, lo que tú quieras. Y luego ya más tranquilo regresé a mi lugar a ver la televisión. Pero mi lugar no estaba vacío. Después de un rato, la Vero se cansó de sembrar virus en Internet. Y además de fastidiar a mi computadora. Yo seguí viendo la tele. En eso, pues me dio hambre. Estaba decidido a prepararme un hambrigú. Algo para picar. O sea, algo para comer. Cuando escuché un sonido extraño. Me pareció escalofriante. Y me quedé paralizado hasta que... Hasta que salió este güey. Que había estado encerrado tanto tiempo que ya hasta se me había olvidado. Oye, estaba ocupado haciendo un depósito en firme. Hasta dejó una nutria flotando ahí. El punto es que luego de pedir una rica pizza, me dispuse a seguir con lo que estaba haciendo. O sea, viendo la telera. De pronto allí, en la misma telera donde estaba viendo los videoclips, empezó un programa de... ¿Qué creen? De la cosecha de dátiles transgénicos. No. De la cumbre de Botsuana. Del famoso fantasma de Cui Cuico. Sin el papel que ha jugado el correo electrónico en la difusión de este personaje. La tecnología permite hoy en día crear y manipular imágenes de una manera tan avanzada que pueden componerse fotografías que convencerían hasta al más incrédulo. Vamos a hacer un ejemplo donde podemos fabricar un fantasma. En este caso, pues seleccioné una imagen mía y una locación viable para un fenómeno extraño. Y en este caso vamos a aplicar un efecto de inversión de color. Con una transparencia. Y vemos que automáticamente ya tenemos algo extraño, ¿no? Aquí tengo ya la imagen retocada. Ahí podemos darnos una idea de lo que podemos lograr. Sí es importante hacer notar que, pues si uno pone mucho empeño y dedicación en algún truco de estos, pues pudiera haber generado a lo mejor, pues hasta una leyenda, ¿no? Yo creo que ahí me cayó el 20 de lo... de lo poderoso que es esta herramienta, ¿no? Con que cada persona lo repartiera a cinco personas más, se te iba a ir de las manos y ya se nos había ido. Siempre ha habido historias de fantasmas y apariciones. Pero en un mundo tecnificado como en el que vivimos, ¿hay lugar para la superstición? ¿O incluso puede la tecnología apoyar estas creencias? Las personas de seguridad no querían hacer rondines en las madrugadas por temor al fantasma. Tengo una fe profunda en mis creencias. Y según mi religión, el ser humano tiene cuerpo y alma. Al morir una persona, el cuerpo se va a la tumba. El alma se desprende y se va hacia la vida eterna. Resucite nuestro Creador. Se va a la casa del Padre. Y yo creo que estando allá, pues es muy difícil que volvamos en forma de aparecidos o cosas así sobrenaturales. En sus principios, todo el mundo pensábamos que todo lo que estaba cargado en internet o que te llegaba por mail era auténtico. Hoy desafortunadamente, y el caso del fantasma de Cuicuilco es uno de ellos, hemos dejado de creer en el medio. Comenzamos a dejar de creer en el medio. La tecnología puede ayudar a crear mitos y leyendas, y también a destruirlos. Crédulos y escépticos opinan sobre el fantasma de Cuicuilco. Pero al final parece que todo se reduce a una sola cosa. Creer o no creer. ¿Y creen fantasmas? Pues sí, sí. Bueno, hay que creer que hay mucho charlatanerismo alrededor de esto. ¿Cómo algo que puede ser tan irrelevante como jugar con una fotografía puede causar que personas realmente crean que hay fantasmas? Porque yo lo vi. Realmente por mis creencias no creo en eso. Sí, claro que sí. Es más, ¿aquí? ¿Aquí? Aquí hay fantasma. ¿Eh? ¿Se puede decir que sí? No, no, no creo. No creo en fantasmas, pero me provocan mucho miedo. Ya iban a decir la mera neta sobre la niña que convirtieron en fantasma y mandaron por email a todo el mundo. Cuando en eso... Tocaron el timbre. ¡No! ¡Escuchaste un sonido! ¡No! Se fue la luz. Iba por una vela a la cocina porque la verdad no veía a Naditita. Cuando me pasó algo de veritas bien raro. Mentira, ¿verdad? Al final es suficiente creer en algo para que se convierta en realidad. Desde entonces, ya no creo en fantasmas. Asmas Tocaron el timbre. Gracias. Tocaron el timbre. ¡No! Tocaron el timbre. ¡Nos vemos! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.